¿Qué es la Asociación Española de Enfermedades Raras? Soy parte de la Junta Directiva en el cargo de tesorero y prácticamente llevo asociado desde que mi hija le detectaron la enfermedad que fue hace ya 7 años y activamente como directivo hará unos 3 años. Tiene varios objetivos. Uno, por supuesto, es ayudar a los pacientes de plenicetonuria de familiares a llevar la enfermedad, a los primeros pasos, a saber lo que es. Y bueno, pues a medida que van los pacientes creciendo de que son niños, son adultos, pues todas las fases que lleva eso, desde que son muy pequeñitos con el biberón hasta que son adolescentes y empiezan a tener pues otro tipo de problemas, ¿no? De, pues eso, debe ser distintos o no puede comer de todo, etcétera, ¿no? Eso es una parte muy importante y otra también importante de la asociación es la distribución de alimentos. Porque nuestros alimentos son, bueno, pues hasta 4 o 5 veces más caros de lo que es un alimento normal, ¿no? Un plato de pasta puede ser, puede costar a lo mejor 2 euros y medio o 3 euros de pasta baja en proteínas frente a menos de un euro, ¿no? Que puede costar uno de pasta normal. Entonces ese sobrecoste lo que tratamos de hacer es con toda la recaudación que hacemos, con los fondos que conseguimos, reinvertirlo para que esos alimentos se distribuyan a menor coste dentro de un economato, digamos, que tenemos dentro de la asociación. La gran parte del presupuesto de Arcema, el año pasado fueron más o menos 30.000 euros, pues prácticamente 20 y pico mil euros han sido para la subvención de alimentos. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que mientras que los años, no sé, 2007, 2008, 2009, teníamos ayudas, subvenciones públicas para costear este sobrecoste de los alimentos, eso ha desaparecido prácticamente. O sea, la subvención pública, recimos, el año pasado fueron de 1.500 euros prácticamente y no da para nada, vamos. Entonces lo que hemos tenido que es un poco reinventarnos la financiación a través de actividades. Pues lotería, la ciclomarcha que hicimos el año pasado que fue un éxito rotundo en cuanto a participación y a recaudación y es un poco lo que nos ayuda, junto con las cuotas de los socios realmente. Nuestra presencia así más activa en redes sociales empezó hace, diría yo, que unos, pues yo diría que 3, 4 años más o menos. Y lo primero que hicimos fue un foro en una página de foros directamente, bueno, pues para compartir experiencias, etcétera, que estuvo funcionando un tiempo. Y luego ya, pues, vimos la posibilidad de hacer una página web con un dominio propio, con unas cuentas, con un blog de WordPress y luego ya, bueno, pues abrimos cuentas en Facebook, en Twitter, etcétera. Y ahora mismo, pues tenemos, eso, presencia en Facebook con una página de la propia asociación y un grupo también de jóvenes al que participamos, página web y, bueno, luego una lista de correo que también usamos MailChimp para hacer notificaciones exclusivamente a los socios, que también es una herramienta muy útil para la comunicación. Porque, bueno, como digo, el registro de quién lo lee, quién no, etcétera, pues nos sirve para hacer convocatorias de eventos o de asambleas, etcétera. Lo bueno de los foros es que amplía un poco las posibilidades de información, como, sobre todo a través de Facebook, es como mejor funciona. Distintos asociados, incluso no solo de AFEMA, sino de otras asociaciones de España, pues buscan recetas o buscan artículos interesantes, incluso, bueno, por libros, libros en inglés o investigaciones de últimos medicamentos y tal. Y todo eso lo comentamos en estas redes, o sea, que para eso se usa bastante. Y luego, pues, tenemos sitios un poco de referencia, que pueden ser, pues, la propia web de FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, o también guiametabólica.org, que es del Hospital San Jol de Déu, que, bueno, es un centro, bueno, es, yo diría, los más marcados en cuanto a comunicación en internet para, por lo menos para enfermedades metabólicas, están muy, muy por delante de todo lo demás, es una referencia, siempre, bueno, salen ahí bastante información. Por ejemplo, noticias que son relativas a últimos avances en cuanto al tratamiento de la enfermedad, bueno, pues, hay un medicamento que se llama PECPAR, que está en fase 3 de investigación en Estados Unidos, por parte de una compañía farmacéutica de allí. Claro, se interesa muchísimo porque es un medicamento que podría cambiar bastante la vida de muchos de nuestros asociados. Entonces, todo lo que es esa información, pues, directamente la buscamos por internet, vía buscador, vía Google, y si vemos algún artículo de interés, pues, lo que podemos hacer es referenciarlo en nuestra página web o y o comentarlo en los foros que tenemos. Esa suele ser la vía principal. Y luego, a nivel ya más particular, no tanto a nivel de asociación, sí que tenemos contactos con lo que son nuestros médicos de referencia. La pega que encuentro es que depende mucho de, digamos, del doctor o del médico que te has encontrado al otro lado, ¿no? Si no es una persona que esté muy puesta, digamos, en redes sociales, pues, es difícil que se involucre, ¿no?, en esto. Entonces, el contacto a día a día es prácticamente, o personal, obviamente, porque hay que ir a consulta, etc., o vía correo electrónico con los propios doctores, ¿no? Sí que quizá yo personalmente echaría en falta una presencia más activa en estos foros o una predisposición a comentar desde un punto de vista profesional, ¿no?, pues, alguna de estas noticias que, bueno, nosotros las leemos y las digerimos como cada uno sabe, ¿no?, puede. Pero, bueno, quizá esa proactividad por parte de algunos profesionales de la salud, en nuestro caso, pues, estaría muy bien, ¿no?, que, pues, que un doctor, pues, dedicara, no sé, pues, una hora a comentar una noticia de un avance en una investigación o tendencia para el futuro, o, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros en Asfema específicamente no, hemos registrado la web y nos dieron, bueno, la calificación de web de interés sanitario a la página web de Asfema, pero no nos movemos, digamos, por foros específicos de pacientes o en esa línea, realmente no. Bueno, hace, bueno, el año pasado, en unas jornadas de enfermedad celíaca que organiza una asociación con la que tenemos contacto que se llama Celicalia, hicieron una presentación, una, bueno, los desarrolladores de Super Trooper, que es una aplicación para comparar precios en un supermercado, básicamente. Entonces, esta gente, lo que propuso la gente de Celicalia fue que les dijeran qué alimentos contenían gluten para que, bueno, pudieran decir la cosa, aquellos alimentos que pueden tomar o no, directamente con el código de barras o haciendo una foto al alimento. Yo hablé con el desarrollador de la aplicación para hacer algo parecido para nosotros en el sentido de que figurara el contenido de proteínas de un, de cualquier producto, ¿no? Que realmente es lo que a nosotros mismos más nos interesa. Y, bueno, una simple compensación porque al final nos exigía, digamos, a nosotros de todos los productos y pasarle todo el código. Entonces, claro, es un trabajo enorme que nosotros no podemos hacer. Entonces, sí que hay ya aplicaciones, por ejemplo, en el Apple Store, en inglés, que hacen esto. Que directamente le pones el tipo de alimento que es, pan, verduras o patata o lo que sea y, bueno, pues no sé cómo funciona exactamente, pero supongo que se conectarán a base de datos externas y dicen la cantidad de proteínas, feninaína o tirosina, etcétera, que tiene cada alimento. Y otra web que, bueno, ya no es a título particular, pero que sí la hemos referenciado alguna vez en los foros es, se llama Self Nutrition, que es la, que ahí es una página muy, muy, muy completa. Porque viene la información nutricional de todo el alimento y, sobre todo, desglosada por aminoácidos de cada alimento. Y, bueno, eso sí que es realmente práctica porque muchísimas veces surgen dudas de la patata cuando tiene o las setas o, no sé, cualquier cosa, ¿no? Digamos de un modo bidireccional, ¿no? Por un lado, el número de gente que contacta con nosotros a través de, a través de redes sociales, tanto pacientes como profesionales del sector sanitario, bueno, profesionales pesados, ¿no? Que pueden ser, a nosotros nos llegan, por ejemplo, expertas de propuestas, ahora mismo, pues, propuestas de empleo de trabajadores sociales nos pueden llegar fácilmente cuatro o cinco al mes, ¿no? Y lo mismo con tiendas especializadas, por supuesto con pacientes de toda España, incluso a, incluso a Latinoamérica, ¿no? Que contactan a nosotros a la Argentina, de Bolivia, de Ecuador, que incluso les hemos tratado de mandar alguna vez alimentos desde España, bueno, pues, todo eso amplía muchísimo la difusión, digamos, de lo que recibimos del exterior. Y nosotros hacia el exterior, pues, también nos ha ayudado a difundir mucho, por ejemplo, cuando hacemos actividades de cara a recaudar fondos, pues, por ejemplo, en el pasado hicimos una ciclomarcha en el Tiemblo, en Ávila, y, claro, la inscripción fue vía página web, etcétera, entonces, claro, todo eso trajo un tráfico a la página y, bueno, pues, nos dio bastante visibilidad. Gente que nunca había oído hablar de esto, pues, lo oyó por primera vez y eso ya es importante para nosotros. Nos gustaría potenciar un poco lo que es la página web, que, bueno, tiene una estructura muy de blog, pero nos gustaría tener un poco más, que fuera más accesible la información, que fuera más fácil, sobre todo, para aquellos padres que llegan o aquella gente que no nos conoce de nada, saber, digamos, secuencialmente, dónde mirar la información, pues, qué es asfema, dónde encuentra la información, en qué les puede ayudar, bueno, qué es la asfema de, decir, la presidencia de circonuria o la tirosinemia, etcétera, que puedan encontrar todo eso de una forma relativamente sencilla. Y luego sí que nos gustaría ampliar un poco el círculo en cuanto a, que creo que sería interesante, en cuanto a la participación en algún tipo de foro con profesionales. Profesionales multidisciplinares, porque nosotros tenemos, digamos, problemas muy diversos, déficit de atención en algunos niños o que los padres piensan que tienen déficit de atención y un psicólogo nos vendría bien, a problemas de integración en la adolescencia o, bueno, o directamente médicos, ¿no?, por parte de los socios. Muchas veces nos pasa algo con nuestro hijo y no sabemos si es porque sí, porque está malo, o es una consecuencia o un efecto de la propia enfermedad, ¿no? Entonces, un sitio donde esté de alguna forma articulado ese tipo de colaboración sería muy interesante.